Adona, Canilla y Calderón, todos dirigidos técnicamente por Carlos Salvador Vilar. El equipo ecuatoriano presenta para este partido esta noche a Morales en el arco, con relativamente la línea de fondo, izquierdo, Macías, Quiñones, un líbero delante de la última línea, y Capullo con el número 6, Aguinaldo. AFTV, Canal 21, Henfer Fresno. ...de este torneo, Rosero con el 16, Fajardo con el 5, Kubi con el 10, Tenorio con el 9, y Avilés con el número 14. Y al igual que muchos equipos sudamericanos en los últimos tiempos, tiene un técnico yugoslavo, que es evidentemente un gran desconocido para el mundo del fútbol, pero que intenta encaminar al equipo ecuatoriano a un mejor nivel. Se llama Dusan Draskovic, reiteramos, es yugoslavo, tiene 49 años, y dirigió durante 3 años a la selección amateur de su país, antes de tomar la selección de Ecuador en mayo de 1988. Estamos ya, ahora sí, en la antesala, guardando el inicio de este partido entre Ecuador, con las camisetas amarillas, la franja azul en el pecho, jugando frente a la selección, a Argentina, campeona del mundo, que estará con la tradicional cazaca, Albi Celeste, pantalones blancos, aquí vemos a Diego Armando Maradona, mientras le recordamos el resultado del primer partido, hoy en este estadio de Sierra Dorada de Guayaña, Uruguay, le ganó 3 a 0 a Bolivia. El árbitro de este partido es el señor José Ramírez, del Perú, y ya estamos casi listos, en directo, para el inicio de este gran partido, de estos dos equipos, ambos ganadores, de su primer encuentro, Ecuador sorprendió a Uruguay 1 a 0, Argentina, por la mínima diferencia, idéntico marcador, le ganó a Chile 1 a 0. El árbitro Ramírez tuvo una desgraciada labor, en la última Copa Libertadores de América, fue protagonista de un partido con inconvenientes, fue duramente criticado, vamos a ver cómo le va a esta noche, aquí está todo listo, va a mover a Argentina, está Diego Armando Maradona, frente a la pelota, a la derecha está Canilla, y ahí está todo listo para el comienzo del partido. Va a mover Diego Armando Maradona, el capitán, y empezó el partido entre Argentina y Ecuador, por el grupo B de la Copa América 1989. Aquí está Zenzini, encima va Fajardo, va Fajardo, el toque atrás para Jimmy Izquierdo, Tenorio, el corte de Batista, atrás está Brown, aquí Burruchaga, la curaba Tenorio y José Luis Cuchufo, con su primera intervención en esta Copa América 1989, Clausen Cuchufo, buscaban a Canigia, mientras vemos la formación de Argentina, y se la reiteramos, Islas Clausen Brown, Rugger y Zenzini, Batista, Cuchufo, Burruchaga, Maradona, Canigia y Calderón. Y este es el seleccionado ecuatoriano. Morales, Izquierdo, Macías, Quiñones, Capurro, Aguinaga, Rosero, Fajardo, Cubi, Tenorio y Áviles, materna, arbitral de Ramírez, Jesús Díaz, Palacio de Colombia. Aquí, Aguinaga, va Capurro, y con el camino a Clausen, ganó el de Argentina, Clausen, ahora Brown, sale Brown, la pide Burruchaga, Maradona de primera para Canigia, va contra Volker, Quiñones, sigue Canigia, atención a la velocidad de este puntero, Claudio, Paul Canigia, ganó Quiñones. Pasa de largo Batista, Aguinaga, también Don Kubi, deja atrás, en Aguinaga. Encima va Rugger, y aquí está Sensini, y el árbitro cobró una falta de Rugger. Con movimiento, con velocidad, comenzó el partido, con una gran dinámica, sobre todo en la zona central. Ecuador no salió a especular, salió a jugar de la mitad de cancha para adelante, sabe que especular puede ser realmente muy peligroso, y Argentina intenta, con la unión de los volantes, salir con pelota bien jugada, prolija y al pie, ahí abajo. Aquí está Maradona, por izquierda va Calderón, solo Maradona, entre dos, sube Sensini, marca Jimmy Izquierdo, buscaban a Calderón, muy largo, al lateral, para la selección ecuatoriana de fútbol. Hasta aquí la corre Jimmy Izquierdo, jugador del Barcelona, de Guayaquil. Aquí está Carlos Salgador Vilar, el técnico de Argentina. Jimmy Izquierdo con el lateral, para Ecuador en estos primeros minutos. Reiteramos, este partido es por el grupo B, Uruguay le ganó 3 a 0 a Bolivia, en el partido previo. El lateral, otra vez en las manos de Jimmy Izquierdo, la pide Fajardo por el medio, destino libre. Aunque el terreno, se nota que el pasto está muy alto, evidentemente nada que ver con lo que vivimos ayer, tras ver Perú y Brasil. Este campo de juego está en buenas condiciones, por eso insistimos, nada que ver con lo que ayer se mostró, como escenario para un partido internacional. Lo buscan a Tenorio, va contra Brown, ganó el de Argentina. Aquí llega Sensini, otra vez Brown, sigue José Luis Brown, el toque para Diego, Armando Maradona. Lo tocaron, Paul. Está Ruggeri encima de Tenorio, que es el hombre de punta de Ecuador, que tiene una gran velocidad, un gran ritmo, pero trabaja mucho más sobre la derecha que sobre la izquierda, quizás porque ahí se siente más cómodo. La tarjeta amarilla fue para Cleber Fajardo, con la falta en perjuicio de Diego Armando Maradona. Aquí recibe Canigia, Burruchaga que tocó mal, cortó bien Cubi, Fajardo. Muy largo para Capurro, Batista atrás, está Brown, más atrás todavía el arquero Luis Alberto Islas. La pide José Luis Cuchufo, ahora Batista, la quide Ruggeri, sube Ruggeri, recibió Canigia, va Canigia contra Capurro, que le comete falta, estiro libre para Argentina. Canigia que es sumamente rápido, que es un hombre muy veloz, tiene mucho mayor rendimiento, claro, con pelota puesta al claro en profundidad, no con pelota al pie y apretado contra la línea, allí le cuesta mucho trabajo salir, vean ustedes. Aquí está la falta clarita de Capurro, cuidado con esta llegada, Burruchaga atrás, Maradona, Batista, Ruggeri, allí está Calderón, el corte de Fajardo, Jimmy Izquierdo, Sobre este sector, por arriba, recibió Aguinaga, solito, va Tenorio por el medio, también está Avilés, sigue Aguinaga, va contra Brown, la pausa, y el quiste de Brown, hasta aquí llega Jimmy Izquierdo, cerquita lo tiene Fajardo, recibió, aquí Hamilton Kubi, va el capitán de Ecuador, contra Clausen, sigue Kubi, atrás está Rosero, lo buscan a Alex Aguinaga, muy largo, cubría a Sensini, el lateral para Argentina. Lo que no aconsejan las circunstancias, es que con una defensa parada, de frente, esperando levantar una pelota, sobre todo para los costados, ¿no? un error elemental, desde Ecuador, que de cualquier manera, muestra algunas facetas interesantes, cuando sale jugando al medio campo, con una gran preocupación, por el cuidado de la pelota. Maradona, el toque de Burruchaga para Ruggeri, por izquierda, iba Calderón, el corte de Macías, y ahora Fajardo por arriba, aquí llega Cuchufo primero, le buscan a Clausen, cayó Fajardo, el tiro libre es para Ecuador. Se quedó, llegó tarde Clausen, por ello estuvo obligado a cometer falta. Recibe Rosero, atrás está Jimmy Izquierdo, más atrás Macías, y en el fondo el arquero Morales. La pide Macías, y otra vez el arquero, que ahora, le va a pegar bien lejos. El salto de Tenorio, Brown, en el fondo de la defensa argentina, el toque de primera de Calderón, atrás para Sensini, sube Ruggeri, recibe ahora Burruchaga, Clausen, va Maradona y Canigia, ahora por derecha, buscan la subida de Sensini, el cabezazo, no hay nadie en el área, solo el arquero Morales. La intención es buena, pero claro, estaba todo muy anunciado, y hay falta de sorpresa. De cualquier manera, se nos ocurre pensar, aunque sea muy temprano, que Clausen puede ser un jugador fundamental, frente a una defensa muy bien armada, muy bien escalonada para la marca. Su proyección puede crear el desbalance necesario, como para que Argentina obligue, reitero, una defensa muy bien parada, a perder el equilibrio. Le va a pegar Rosero, ahora llega Capurro, suben, ahora llega Olga Quiñones, el otro hombre del Barcelona, le quiere pegar Quiñones. Aquí va Quiñones, con el centro, quedaron tres jugadores enganchados. El tiro libre para Argentina, y aquí está José Ramírez. Una jugada clásica, típica, de la selección argentina, que conoce mucho más a Ecuador, de lo que Ecuador conoce a Argentina, por una sencilla razón, se han enfrentado hace muy poco tiempo, Milardo conoce bien a los jugadores de Ecuador, pero no estaban la mayoría de los integrantes, de este equipo argentino, o sea, para Ecuador, que está tonificado de cualquier manera, es enfrentar a un equipo nuevo, distinto, diferente. Batista, Burruchaga, José Luis Cuchufo, Maradona, de primera para Batista, aquí está Burruchaga, sube Klaus, muy largo, y saque de banda, es para Ecuador. Insinuó seguridad, una gran personalidad durante los últimos tiempos, claro, pero insinuó un gran sentido de ubicación, una gran serenidad, en el partido anterior Batista, ha comenzado a confirmarlo, está en la zona caliente, véanlo ahí, con el número 4, quitando y haciéndola simple, tocando para el jugador mejor colocado, no brilla mucho, pero tiene un gran peso futbolístico, y una gran personalidad en esa zona. Fajardo recibe Hamilton, Don Cubi, la pelota estaba afuera, el lateral para Argentina, en las manos de Néstor Rolando Clausen, la quiere Batista, acompaña Cuchufo, recibió Burruchaga, sube Ruggeri por aquel sector, la pide Calderón, aquí recibe, en la mitad de la cancha, para Batista, este sector, de Clausen, sube Clausen, está Maradona, sigue Maradona, de palda al salar, contra el 3, el paso era para Clausen, cortó Hamilton, Cubi, aquí Tenorio, Rosero, sigue Rosero, entre dos camisetas argentinas, atrás Tenorio, para Holger Quiñones, y aquí Jimmy, izquierdo, el pique de Aguinaga, va contra Sensini, el centro, está Avilés, cuidado con, Avilés, marcó Cuchufo, bien, está muy adelantado Maradona, está muy metido, entre medio, de los dos marcadores, centrales de Ecuador, en 1982, en el Mundial de España, Menotti, le había dado, esa tarea, esa función, esa ubicación, y no funcionó, me da la sensación, que Maradona, rinde mucho más, arrancando, desde atrás, y llegando, con pelota dominada, ahí arriba, en el pinuto, peleando, con dos o tres hombres, que lo marcan, evidentemente, pierde eficacia, Rosero, cortito para Hamilton, Cubi, otra vez Rosero, se animan los ecuatorianos, Rosero por arriba, sube Hamilton, Cubi, llega primero Brown, ahora Klaus, en que no puede, recupera a Ecuador, bajando, en que Cubi, sigue Cubi, está vivo por el medio, la falta de Brown, el tiro libre, el tiro libre. Más allá del resultado, más allá de lo que pueda pasar, y un partido, que bueno, es un tempranero, este equipo de Ecuador, conoce el libreto, sale a jugar, con una estrategia, la cumple, está, anímicamente, en un gran nivel, y es, un rival difícil para cualquiera, no sé si se caerá con el correr de los minutos, pero este equipo de Ecuador, es un equipo con nivel, con mucha jerarquía, y muy superior, al de las últimas elecciones ecuatorianas. Le va a pegar Jimmy Izquierdo, también está Alex Aguinaga, cuidado a este tiro libre, de Ecuador, está Jimmy Izquierdo, le puede pegar Alex Aguinaga, aquí va Aguinaga, y alto, y el saque de meta, es para Argentina. Volviendo al tema Maradona, y comentábamos precisamente la actuación de él, en el Mundial 82, porque en aquella ocasión, Menotti había optado por Kempes, como el entregador de pelota, como el llevador, como el hombre del medio campo, y decidió incluirlo a Maradona mucho más arriba. Ahora, y Bilardo está haciendo lo mismo, y repetimos, nos da la sensación, que le cuesta mucho trabajo allá arriba, porque no tiene espacio para jugar, vean, y está bloqueado, está rodeado de marca, tiene menos posibilidades de recibir, y por lo tanto, Argentina, tiene menos posibilidades de salir jugando bien, porque es sabido, y esto no es ningún descubrimiento, que pelota que transita por los pies de Maradona, sale jugada con una gran fluidez, y con una gran naturalidad, con una gran posibilidad. Hasta aquí llega Luz Alberto Islas, el despeje de arco a arco, Sensini, que sale para la Argentina. Calderón, sigue Calderón, la espera Batista, sigue Calderón, aquí recibe Maradona, va Maradona para Calderón, marca Jimmy, izquierdo, roba Calderón, va contra Holger Quiñones, va Canilla por el medio, cuidado, llegó Holger, Quiñones. Y el despeje, bien lejos, fue el cierre de Holger Quiñones, en el fondo, mientras vemos, el banco de suplentes, de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí está Roberto Sensini. Sensini juega por la izquierda, como Clausen por la derecha, son marcadores de punta, pero con desenganche permanente, se mandan frecuentemente. El despeje de Ruggeri, totalmente desviado, el saque de meta es para Ecuador, cuando ya nos acercamos al primer cuarto de hora de este partido, que Ecuador y Argentina empatan sin goles, estamos en directo, desde Guayaña, el estado de Goyas, en Brasil, con la Copa América, 1989. Bien Argentina, hasta los tres cuartos de cancha, todavía sin resolver el problema allá arriba, en la zona caliente, por falta de espacio, y por falta de llegada, o sea, las disparadas por la derecha de Canilla, o las apariciones casi fantasmales de Maradona, no alcanzan precisamente para llevar peligro a Morales, que hasta ahora observó el partido en el intervino. Carlos Morales, así le pega, a tres cuartos de cancha, Batista para atrás, Ruggeri, también en el aire, anticipó bien Cuchufo, salta Maradona, ganó primero Capurro, Clausen y Sensini, apuraba Guinaga, Brown, aquí le Cuchufo, aquí recibe, ahora Batista, está Burruchaga, acompaña a Clausen, sigue Burruchaga, lo tocaron de atrás, y estilo libre para Argentina. Argentina, insistimos, buen trabajo de Batista, es valor fundamental en el medio, por personalidad, por ubicación, es el timón del equipo, ahí Argentina no tiene problema, Ecuador espera bien, bloqueando atrás, parece haber encontrado solución, vamos a ver si aparece la imaginación, de algún delantero argentino, para desequilibrar, de lo contrario, la marca de Ecuador hasta ahora se está imponiendo. Aquí va el centro de Burruchaga, ha pasado siempre, sobre el segundo palo, está Brown, también canige, y el arquero Carlos Morales, se vuelve a repetir la jugada, en esta primera, jugada de pelota parada, para Argentina, buscando a Brown y a Ruggeri, por el segundo palo. Estaba anulada la jugada, ya con anterioridad, por ello también se quedó Canilla. Jimmy izquierdo, aquí recibe Capurro, lo buscan, a Kubi, Clausen primero, pero Batista, la pide Burruchaga, Mañodora Batista, ahora Burruchaga, la quede Ruggeri, que está libre en el medio, sube Ruggeri por izquierda, el pelotazo, es para Canigia, va contra Holger Quiñones, sigue Canigia, el mano a mano contra Quiñones, Canigia, la pausa, llega el auxilio Maradona, Maradona, para Calderón, cayó Calderón, Carderón, había falta, sí, el tiro libre para Ecuador, entiende Ramírez, que cargó el hombre de Argentina, el partido es interesante, tiene algunas facetas técnicas, realmente para rescatar, bien Ecuador, bien parado, firme, sin desesperarse, sin arrinconarse atrás, tapando la salida de Argentina, y fundamentalmente, con una gran preocupación, sobre los creadores, del equipo argentino, Tenorio aquí, recibe a Aguinaga, sube, Capurro, sigue Capurro en centro, el despeje de Batista, y el lateral es para Ecuador, aquí está el marcador Capurro, la va a poner, en el área Capurro, ahí va, está Tenorio, también Avilés, Brown primero de cabeza, Maradona que va al piso, y el árbitro Ramírez, que va a parar, Argentina, el árbitro está pitando, desde muy lejos, a cobrar dos cinco, una gran seguridad, y algunos de sus fallos, son indiscutibles, pero, nos parece que está un poco lejos, vamos a ver, Burruchaga, sube Sensini, recibe Maradona, llega primero, Capurro, está aislado, está muy lejos Maradona, por eso no puede combinar, por eso no puede enganchar la jugada, se enojó Maradona, pero no tiene razón, fue infracción, evidentemente, va a pegar Quiñones, el capitán de la selección argentina, y el arquero, Carlos Morales, ahí en el fondo, Andrés, hay un buen jugador en Ecuador, que es Quiñones, no es ningún descubrimiento tampoco, porque lo sabe, todo el amante del fútbol, pero evidentemente, creo que esta Copa América, puede definitivamente, catapultarlo, a un gran nivel internacional, es un hombre muy hábil, muy capaz, muy inteligente, buen marcador, aquí recibe Canigia, va contra Capurro, bien cerquita, lo marca Capurro, a Canigia, la falta, obtusión marcó el árbitro, bien, en tiro libre para Argentina, Virginia Clausen, ahora Burruchaga, comprometido para Rugger y Batista, ahora Calderón, es Encini, que ahora recibe Batista, allí está Calderón, sube Encini, la pide Burruchaga por el medio, Solito Sensini, Calderón, que se complicó, Ruggeri, Maradona, Burruchaga atrás, Maradona, va Maradona, la pide Sensini, también estaba Canigia por el medio, hasta aquí llega Ruggeri, Calderón, y la izquierda, la coletera falta, sí, una falta para discutir, pero eso al margen, de cualquier manera, Argentina triangula bien, en la zona media del terreno, en la medida, en que se acerca Maradona, que toca Burruchaga, que aparece Batista, que reiteramos, todo lo simplifica, y todo, o a todo le da una gran seguridad, y ahí en adelante, la historia es diferente, el pelotazo para Canilla, y nada más, pero de cualquier manera, Argentina vuelve a estar en el control, de la pelota y del terreno, le va a pegar Maradona, o Burruchaga, es Maradona, el centro, pasado, Parag Ruggeri, que no llega, hasta aquí corre, Calderón, Camilton Cubi, y Holger Quiñones, sí, Holger Quiñones, estamos en directo, desde Guayana a Brasil, con este partido entre Argentina y Ecuador, empatan, sin goles, mientras Batista, ahí a plancha, Burruchaga, aquí está Sensini, Batista, Ruggeri, sigue Ruggeri, cerquita lo tiene Burruchaga, aquí está, va Burruchaga, lo buscaban a Maradona por el medio, entre tres camisetas ecuatorianas, escapa Hamilton Cubi, llegó primero Batista desde el piso, le cobraron falta, al barbado hombre del medio campo argentino. Una virtud de Ecuador, cortó la comunicación, de Burruchaga y Maradona, Burruchaga tiene la pelota, Maradona está tapado, no se encuentran los dos, y entonces por ese sector, Argentina no tiene, ni fluidez, ni comunicación, y mucho menos llegada, por eso está repitiendo el procedimiento, el equipo de Bilardo, sin solución hasta el momento. Vamos a ver a Ecuador en este ataque. El disparo de Rosero al arquero Islas, cuidado, está Avilés, Avilés entre dos, ahora Batista. Si la toca al medio, un gran disgusto para Argentina, dijimos, vean la proyección del hombre de Ecuador, el impresionante remate, y la aparición de un gran arquero sin duda, como es Luis Alberto Islas. Ahí se entretuvo el hombre de Ecuador, en la jugada más clara, para el equipo ecuatoriano. Buen disparo de media distancia de Rosero, aquí va Canigia entre Quiñones y también Capurro, la pelota es de Argentina. Lo que pasa es que está muy solo Canigia, entonces el stopper y el libero no tienen problemas en alternarse ahí en la marca, o de lo contrario iban los dos a buscarlo, porque no hay con quién jugar allá arriba. La tira a Clausen. Buscan a Ruggeri. Le quiere pegar, Burruchaga, todo esto ya no vale. Hubo un pujón sobre Capurro, el tiro libre para Ecuador. Cuando ya jugamos 22 minutos de esta primera etapa. Macías atrás para el arquero, Carlos Morales. Le pega el arquero. Avilés. Liga Batista. Clausen atrás para Brown. No sube nadie por allí. Entregó mal Brown. Avilés de espaldas al arco recibe. Está Alex Aguinaga contra Sensini. Sí, Alex Aguinaga. Habilidoso. Sigue Aguinaga. Cuidado en el medio. Estaba Tenorio. Primero Brown. Sensini Brown. Sigue Brown. Ahora sale de Argentina Calderón para Maradona. Anticipó primero Macías. Aquí va Burruchaga. Sube Clausen. Ahora ataca Argentina. Va Clausen. Sube Burruchaga. Maradona por izquierda. Libre. Canigia. Va contra Capurro. El pique muy largo. De cualquier manera, buen trámite futbolísticamente hablando de Argentina. En la medida en que arrancó con una pelota. Allá en el fondo. En la línea de fondo. Los pies de Brown. Y fue haciéndolo todo muy simple. Con toque. Con circulación. Con jugadores que buscaron el claro. Destapándose permanentemente. Para llegar hasta el otro sector. La intención vale. Es buena. Habla de un criterio que pretende imponerse. Pero, de cualquier manera, el peligro es otra cosa. Hasta ahora no lo propició Argentina. Y Ecuador, quizá con un fútbol mucho más simple. Con un par de jugadores, como para observarlo seriamente, ha llegado, con un remate impresionante, a obligarlo a Islas a hacer figura. Uno llega a Rosero. Cayó un hombre de Argentina. El despeje desde el fondo. El Jimmy Izquierdo. Ahora sí, cobró el árbitro Ramírez. El tiro libre para Argentina. Dicen que una buena jugada. Denuncia la presencia de un buen jugador. Aguinaga, apretado allá, sobre la derecha. Salió enganchando la pelota. Y tiró el centro hacia el medio. Con una gran facilidad. Eso está reservado a los que saben, evidentemente. Aquí le va a pegar Burruchaga. Llega ahora Klausen. Le va a pegar Burruchaga. Se demora el jugador de Argentina. Ahora sí, Burruchaga. El centro para Ruggeri. Primero, Quiñones. Cajardo. Atención con Avilés. Está Cuchufo. Llegó desde atrás Klausen. Un momento muy difícil, ¿eh? Porque estaba solo Cuchufo. Estaban mano a mano los dos. Y la pelota parecía que llegaba para el hombre de Ecuador. Un momento difícil para Argentina. Que otra vez tiene la pelota y tiene el terreno. Y reiteramos. Al igual que frente a Chile. No encontró solución todavía para llegar al fondo. Aquí va Calderón. Va contra Volker Quiñones. La pausa de Calderón. Sube Burruchaga. Maradona que la espera. La ve pasar. Sube Sensini. La quiere Maradona. Aquí recibe Diego. Ahora sí. Está más atrás Diego, ¿eh? Aquí está Canegia para Calderón. Diego primero. Quiñones. Aquí está Calderón. Y otra vez. Volker Quiñones. Hamilton Cubi ahora. Contra Klausen. Cubi. Quiñones. El arquero Carlos Morales. Con seguridad. La defensa ecuatoria. Con seguridad. Con simpleza. Yo les diría casi con naturalidad. No sé si por razones tácticas que Argentina todavía no ha encontrado. Sobre todo en el desborde por la izquierda. La posibilidad de abrir a esa defensa. Pero todo lo hace con una gran tranquilidad Ecuador atrás. Y atención. Está perdiendo timidez adelante. Brown que barca. Apuraba a Avilés. Sale jugando. Dejó en el camino a Cubi. Bien Brown en el fondo. Aquí Calderón. Volcado sobre este sector ahora. Va Calderón en la mitad de la cancha. Burruchaga. Klausen. Comprometido para Ruggeri. Apuraba a Guinaga. Sensini. Sigue corriendo a Guinaga. El toque atrás para Brown. Se muestra Cuchufo. En la salida argentina. Aquí está Batista. Klausen. Lo espera Calderón. Burruchaga de primera. Recibió Maradona. Apuraba Macías. Calderón. Va Maradona por el medio. Sigue Calderón. Recibe ahora Maradona entre tres. Lo buscan a Canigia. Está Canigia. Cayó el argentino. Lucha Maradona. 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 El despeje. Sobre la línea de Jimmy. Izquierdo. Se salvó Ecuador milagrosamente. Vean la reiteración. La perdió Morales. Increíble. La toca Maradona. Pareció que era gol. Se cruza el marcador de punta de Ecuador. Y echa por tierra la más clara posibilidad de Argentina. Aquí está Klausen. Insiste Argentina. Sube Burruchaga. Sigue Klausen contra Quiñones. El centro para Batista. No llega. Está Calderón. Un despeje de Kubi. Hasta aquí llega Sensini. Corre Klausen. Klausen maltrice la falta de Kubi. Le comentábamos que Klausen puede llegar a ser importante en la medida en que es un jugador con una gran potencia física para llegar arriba y llevar peligro al arco de Ecuador. Klausen es un jugador clave en esta estructura de Bilardo. Hasta ahora no apareció muy arriba porque Canilla se quedó muy abierto y le tapó la circulación por ese corredor. Aquí le va a pegar Burruchaga. Suben como siempre Ruggeri y Brown. Y está Batista también me parece. Ahí está Brown, Ruggeri y Batista Canigia esperando. Mucha gente en el medio. Le va a pegar Burruchaga. Así marcan los ecuatorianos. Burruchaga. Marjados, nada. Marjaban a todos, menos a Maradona. Claro, más bajito. Al que seguramente nadie esperaba que fuera el cabezazo. Bien, inteligente. Corto el centro, vean ustedes. Y Maradona anticipando, acortando la distancia. No está muy acostumbrado a darle con la cabeza. Pero eso es evidentemente una variante. Quien se halla este equipo argentino que por momentos, por la jerarquía de sus jugadores, tiene peso dentro del partido. Y por momentos fue un fútbol pálido, discontinuo, incoloro. El partido es bueno, tiene buen nivel en este primer tiempo. Y Ecuador es un buen equipo. Está bien armado y bien trabajado. Sube Rosero. Desde el fondo llega Macías. Le va a pegar Macías desde el fondo. Macías la pone en el área. Buscaban a Tenorio. El disparo de Capurro y abajo. El arquero Islas. Se iba fuera la pelota igual, pero de cualquier manera, Islas le ha puesto una seguridad absoluta al arco de Argentina. Hasta ahí llegó Ecuador, que sin embargo muestra en Avilés, y fundamentalmente en Aguinaga, dos jugadores muy hábiles, con un gran manejo corto, y hombres que son capaces de aprovechar el desbalanceo de cualquier defensa. Está Burruchaga, cruzamos ya la media hora de este primer tiempo. Seguimos cero a cero. Clausen. Hasta aquí llega Calderón. Marca Cubi. Vendega Burruchaga. Anticipó bien Macías. Está Batista. Maradona para Canigia. Atención llega Canigia. Alto telecanistia. Y piñones sobre la línea que salva la caída de su arco. La aparición, obviamente, de Diego Armando Maradona. Vean como con la mano se la pone a Canigia. Este no le pega bien a la pelota, la pellizca. Por eso la pelota no lleva fuerza. Y piñones alcanza a cubrir, a tapar lo que era la segura caída del arco de Ecuador. Está atacando a Argentina ahora, llegando con más profundidad, y mereciendo largamente la apertura del marcador, que no se le dio por razones realmente accidentales. Pero futbolísticamente ya lo merece. El tiro libre para la Argentina. Acomoda a Carlos Morales su barrera. Le quiere pegar Maradona. El árbitro le llama la atención a Alex Aguinaga. A ver quién le pega. Está Burruchaga y Maradona. Van tres a la barrera. Ahora llega el cuarto, que es Avilés. ¿Diego? ¿Va Diego? Sí. El centro de Maradona para Calderón. Cubre Capurro, Calderón. La pelota es de Ecuador. El partido ha crecido en la medida en que Argentina de pronto encontró el camino para resolver. Y la cosa es muy simple. Lo encontró en la medida en que Diego Armando Maradona se echó atrás, tiene mayor comunicación con los que traen la pelota bien jugada. Y por supuesto, cuando la pelota pasa por los pies de Maradona llegan las posibilidades de Argentina. Para Canilla, como en el último caso. Para Calderón, como en el anterior. O para cualquier volante que busque el desenganche. Argentina creció en la medida en que se comunica más Maradona con la pelota. El corte de Fajardo. Va Fajardo. Aquí recibe Hamilton Cuddy. Fajardo dejó con Rosero. Lo buscan a Avilés. Va Avilés contra Cuchufo. Sigue Avilés. Bueno, lo de Avilés. Llegaba Guinaga. Y Calderón. Ahora jugando con Burruchaga. Recibe Maradona. Rápida la salida de Argentina ahora. Ruggeri. Maradona que no llega. Capurro primero. Uy. Ya la perdió. Burruchaga. Batista. Sensini y Batista. La quiere Ruggeri. Recibe Burruchaga. Aquí Maradona. Entre Cuby y Aguinaga. Recibe Burruchaga muy largo. La intención es esa. Maradona nomás en tres cuartos de cancha. Con el enganche perfecto para el pique. Que algún hombre que venga por el medio desde atrás. O alguno de los dos delanteros que son Calderón y Canilla. Y que en base a su velocidad intentan el desborde. Encontró de pronto por medio de esa variante estratégica. Argentina una mayor fluidez. Y no está equivocado Bilardo en ello. Pero atención. Que Ecuador sigue marcando bien. Y sigue atacando. Sin abroquelarse atrás. Esperando para golpear en el momento oportuno. Maradona. Maradona. Bocó largo para Burruchaga. Quiñones. Cuby. Cuby. Solito siempre arriba. Brown en el fondo. Y el arquero de Islas. Quiñones lo mejor en el equipo ecuatoriano. Bien a Bilés por la peligrosidad. Todavía no apareció Tenorio. En Argentina. Sobrio. Firme. Brown. Sólido. Batista ahí en el medio. Bien Clausen por las variantes. Y el resto está por aparecer. Burruchaga. Apuraba Tenorio. Canigia. Fuerte. Fue abajo. Olé y Arquinillo. Claro. Salió muy obligado. Con pelota dominada. Y el ángulo listo para picar. Canigia se iba con gran velocidad. Estaba obligado Quiñones a marcar esa falta. Aquí está Calderón. Apurando está Clausen. ¡Eso es mi caso! Robo Rosero. Capurro. Y el arquero Carlos Morales. Cuando ya jugamos 35. De la primera etapa. Es un buen jugador. Pero todavía no encontró la dinámica de esta selección Gabriel Calderón. El número 7. El puntero de Argentina. No sabe si jugar en velocidad o jugar con toque. Y en el medio de esa gran duda evidentemente. Su resultado todavía ha sido deficitario. Batista que despeja. El lateral para Ecuador. Sube Jimmy Izquierdo. Aquí está Jimmy Izquierdo. Con el lateral para Ecuador. Tenorio atrás. Para Guinaga. Sube Jimmy Izquierdo. El centro de izquierda. Está Milés. El arquero Islas. El disparo. Ahí Guinaga. Aquí está Calderón. La usen. Aquí vemos la repetición. La salida de Islas. La pelota era del arquero. Yo no sé también por qué la sacó con los puños de esa manera Islas. La pelota era para él. Estaba cubierto. Llegó prestamente. Con la distancia exacta como para atraparla. En fin. No sabemos por qué complicó de esa manera las cosas. Porque del rebote pudo haber venido un disparo al arco. Tiro libre para Argentina. Batista. Batista. Ya corto con Burruchaga. Aquí va Burruchaga. Clausen. Recibe Calderón. Aquí le Maradona. Sigue Calderón. Arriba. Estaba en la subida de Ruggeri. Calderón contra Capurro. Ahí está Calderón con sus dudas. Y este equipo argentino que mostró ya el otro día algunas deficiencias en el medio. Y son producidas precisamente por los problemas físicos y técnicos de Burruchaga. Que da la sensación de no estar en el nivel que le conocimos en el Mundial 86. Ya no está recuperado de la operación a la que fue sometido. Es sometido. Está sintiendo el rigor de la lucha. Ya el otro día contra Chile comenzó bien y se fue apagando. Y hoy parece haberse apagado mucho más rápido que en el partido anterior. Lo suyo en el medio es intrascendente. Y quizá por allí es donde Argentina no encuentra el camino. Porque él es hombre vital. De acuerdo a la designación de Bilardo. En las aspiraciones de salir con pelota bien jugada. Y ser un poco el compañero, el dialoguista que tiene que tener Diego Armando Maradona. Sube Capurro. No puede Rosero. Cortó Calderón. Maradona. Maradona. Ahora Batista. Capurro Aguinaga. Sale jugando Burruchaga. El pique de Canigia contra Quiñones. Llega primero el hombre de Ecuador. Sólido en el fondo Quiñones. Que jugador es el número 13. Un jugador muy sólido. Un hombre muy hábil. Muy inteligente. Con un gran anticipo. Este Quiñones es cosa realmente seria. Porque observen ustedes. Está marcando a jugadores de una jerarquía extraordinaria. A campeones del mundo. El tiro libre para Ecuador. Ramírez que le llama la atención a Gabriel Calderón. No guardado a la distancia. Aquí está Morales. Y Olga Quiñones. Va a despejar el ardero. Arriba, Chico. Muy lejos. Le pega Morales. Ruggeri de cabeza. Donde dio Dimi izquierdo. Ahora Maradona. Aquí está Maradona. Acerca la tiene Batista. De primera atrás para Zincini. La quiere Ruggeri. Pide Batista de vuelta. Zincini atrás para Burruchaga. Maradona en el círculo central. Sigue Burruchaga. Sigue Cuchifo. En la salida de Argentina. Cuchifo por derecha. Siempre libre. Hasta aquí no más. Está Clausen. Falta. Está limpio encima. Le va a pegar Burruchaga. Tuve un momento Argentina. Después se apagó. Intenta otra vez reencontrar ese ritmo. A ver si encuentra más la pelota Maradona. Seguramente allí va a llegar mucho más Argentina. De lo contrario, este fútbol es intrascendente. Prolijo sí. Pero sin profundidad. Vean. No tiene solución. Si no la toca Maradona. Allá en los tres cuartos de cancha. El resto aparece como imposibilitado. De tener creación. De poder sacarse encima. A la parca pegajosa de los hombres de Ecuador. Que por otra parte. Y vale la pena decirlo. Han jugado un muy buen primer tiempo. En lo que hace a corrección. Aquí no hubo especulación. No hubo mala intención. Batista. Clausen. Clausen para Canigia. Marca Capurro. Sube Clausen. A ver si llega. Está en juego la pelota. Clausen. Sigue Clausen. Marca Kubi. Clausen atrás. Está Ruggeri. También Batista. Por izquierda apoya Calderón. Recibe Burruchaga. Ahora Maradona. Aquí está Maradona. Robó Kubi. Batista. Dale, dale. En el medio de Ruggeri. Aquí está Ruggeri. Calderón. Volcado por izquierda ahora. Va Calderón. En el centro de Calderón está Canigia. El despeje de Capurro. Oportuno. El despeje de Capurro. De cualquier manera estaba tapando la Canigia. Vean ustedes. Ahí apostó Calderón a una. Muy difícil. Canigia solo. A ver si la pescaba. Entre tres defensores. Es córner para Argentina. Que otra vez está sobre el arco de Morales. Le va a pegar Calderón. Primer palo. Pierna invertida. Veanlo ustedes. Que no se pertene. Le pega Calderón. Cortito. Y nadie. El despeje. Y aquí. Clausen. Con el cambio de frente. Hamilton Cubi. La baja Ruggeri. La quiere Maradona. También está Borruchaga. Sigue Ruggeri. Pasó de largo Cubi. Sigue Ruggeri. Ahora con Canigia. Canigia. Atrás está Sensini. Maradona. Apuraba Guinaga. Sensini. Aquí está Clausen. Está Borruchaga. En el área. Borruchaga. No, no. Es muy difícil. Una pelota levantada en el área. Para tocar un hombre con pierna derecha. Sobre el sector izquierdo. Es muy difícil. Retoramos. Ahí está. Vean. La quiere tocar de derecha. Pero ¿a dónde? Porque meterla de ahí. Con ese toquecito era muy difícil. De cualquier manera. Muestra una variante de esto. Que Empurruchaga. Se anima un poco más. Está más arriba. Pero Argentina llega tímidamente. Teniendo la pelota y manejando el partido. Eso sí. Creo que es lo importante. Ha terminado el riesgo que corría Islas atrás. Y Ecuador ataca cada vez menos. El despeje de Jimmy Izquierdo. En el fondo Cuchufo recibe Maradona. Maradona para Calderón. Llegó primero Quiñones. Jimmy Izquierdo. La baja de la serena. Para Ecuador. Jugamos ya al final. Los minutos finales de esta primera etapa. Dos minutos por jugar. Tenorio. El toque atrás. Para Hamilton Kubi. En el medio. Está Fajardo. Sube Capurro. Está Capurro. La pide Fajardo. La pide Fajardo. Lateral a forma de centro de Capurro. La pide en la carrera. Capurro. La quiere poner en el área. Ahí va. Está Tenorio. Jugado con Avilés. El despeje de Cuchufo. Anticipa primero Jimmy Izquierdo. Aquí está Canigia. La pide Maradona por el medio. Recibe Maradona contra Quiñones. Pasó del ar de Quiñones. Le cometió falta. Sí. Jugada peligrosa de Maradona. Cobró el árbitro. Ahí está. Levantando el pie a la altura de la cara de Quiñones. Cuando éste lo había desplazado. De cualquier manera. Le tiró la pelota muy comprometida Camilla Maradona. Era muy difícil. En un lugar tan pequeño. Salir jugando bien. Un buen jugador Maradona. Pero no es malo. Aquí está Batista. Maradona. Otra vez Batista. Cortó bien Rosero. Sensini. Sigue Sensini. Solo. Espera atrás Maradona. Sigue Sensini. Robó Alex. Aguinaga. Va Aguinaga. Va Tenorio por el medio. Atención a este contragolpe de Ecuador. Sigue Aguinaga. Solito. Marca Maradona. Maradona. Aquí está Klausel. Ahí viene Maradona. De vuelta. Sigue Klausel. Calderón. Y ahora sí Maradona. Apura Tenorio. El toque de Burruchaga para Ruggeri. Ahora Maradona. Sigue Maradona para Burruchaga. A ver Carigia. Aquí recibe. ¿Por dónde ir? Ruggeri. Aquí está Burruchaga. Jugamos tiempo de descuento. Sigue Klausel. Aquí está Klausel. Cuidado. Está Carigia. Pasado. Aquí cubre Hamilton Kubik. Deja salir. Ahí está el camino. Evidentemente. Si no Argentina seguirá con un fútbol intrascendente. Sin llegada. Un fútbol que tiene toque, tiene circulación. Pero que no tiene peligro. Seguramente la variante está por los andaribeles. El Calderón bien abierto. Canilla bien abierto. Otra no hay. Porque en el centro. En la franja central. El camino está muy cerrado. Y está bien escalonado Ecuador. Cumpliendo un buen desempeño en este primer tiempo. Dentro, lógicamente, de sus posibilidades. Cuidado con Avilés. Va contra Brown. Contragolpe de Ecuador. Sigue Avilés. El desborde. No había nadie. Por aquí llega Hamilton Kubik. Cierra Clausen. Gana el de Argentina. Robó una vez más Hamilton Kubik. Creo que en falta. Y el final de la primera etapa. Ecuador y Argentina empatan sin goles. Nosotros hacemos una pausa comercial. Batista Ruggeri. Aquí está Maradona para Batista. El salto de Capurro. Cuidado. Y Quiñones que tiene que tirarla al córner. Se quedó el arquero parado. Increíble. Le rebotó en el pie al hombre de Ecuador. Se quedó parado Morales. Vean. Qué jugada curiosa. Le pegó a Quiñones en el pie izquierdo. Y se le escapó a Morales. Se asustó Quiñones y le tiró al córner. Regaló el córner a Ecuador. Aquí está Maradona. El centro de Maradona. Cuidado con Ruggeri. El arquero. Carlos Morales. Ahora sí, con seguridad. Entró fría la defensa de Ecuador. Regaló un córner. Que pudo haber sido evidentemente un gran disgusto. El despeje del golero ecuatoriano. Avilés. Siempre solo arriba. Cubi. Capurro. Otra vez Hamilton Cubi. El rebote en Clausen. Aquí está Capurro. Va Capurro contra Batista. Sigue Capurro. La pierna de Batista. La compañía Burruchaga. Sigue Batista. Cortó bien Hamilton Cubi. Otra vez Batista. Cayó Canilla. La falta de Quiñones. El tiro libre para Argentina. Una perjeta amarilla. A ver. Le va a mostrar la amarilla. Está amonestado. Quiñones. El tiro libre para Argentina. Ruggeri. Rápido vuelve Quiñones al fondo. Clausen otra vez. Joder Quiñones juega en el Barcelona. Tiene 26 años. Aquí le quiere Batista. Clausen. Escapa Clausen. Sigue Clausen. Aquí está Maradona. Tocó para Calderón. El rebote. Macías que intentaba despejar. Ruggeri que no puede. Aquí está Tenorio. Sigue Tenorio contra Ruggeri. Ganó el decuador. Báviles por izquierda. Aquí está Tenorio. El pique largo de Cuchufo. Cuidado está Vilez. Ganó Vilez. Cayó el ecuatorial. Y me parecía penal. Es penal. Penal. Para Ecuador. Un error de Cuchufo. Una falla garrafal de Cuchufo. La pelota era del marcador. Se le escapó. Quería aprovechar el hombre de Ecuador. Y se vio obligarlo a desplazarlo. Fue penal. Porque el hombre de Ecuador estaba con la posibilidad de llegar. Vean. De ahí lo engancha Cuchufo. La falla es indiscutible. Penal para Ecuador. No es tan exagerado como para que el hombre de Ecuador se quede en el terreno. Pero ahí lo van a molestar a Maradona, que está reclamando insistentemente al árbitro del partido. Ahí todo Argentina está encima del señor Ramírez. Creo que la discusión no se justifica. Ahí lo desplazaron al hombre de Ecuador. Y la imagen dice que está penal. Clarita la falta de Cuchufo. Un grave error del hombre de Boca Juniors. Aquí vemos la repetición. La pelota era de Cuchufo. No tenía el ángulo para bajarla. Se vio obligado a desplazarlo cuando el hombre de Ecuador se iba con la pelota. Ha molestado a Maradona. Penal para Ecuador. Y el partido toma ahora, evidentemente, un color muy especial. Amarillo y azul. Le quiere pegar Alex Aguinaga. También está allí en izquierdo. Sigue en las protestas. Está Avilés. Todavía sentido en el piso. Muy bueno lo de Avilés. Su lucha buscando el error. Incluso de Cuchufo. Quedó sentido. Se enfría todo. Ahora sí llega la camilla. Está listo Aguinaga. No creo que era para tanto, ¿no? No pareció por lo menos que era para tanto. Ahora sí está todo listo. La pelota la tiene Jimmy Izquierdo. Alex Aguinaga se la pide. El penal es para Ecuador en la marca de los cinco minutos de la etapa complementaria. Jimmy Izquierdo que no la larga. Jimmy Izquierdo va a ser nomás. Parece que Aguinaga no lo pudo convencer. La acomoda Jimmy Izquierdo. Ahora llega Alex Aguinaga. También está Quiñones. A ver quién le pega. Se agazapa de la requero Islas. Le va a pegar Jimmy Izquierdo. Le va a pegar Jimmy Izquierdo. Toma Carrera Izquierdo. Estuvo listo. La gran oportunidad para Ecuador. Le pegó Izquierdo. ¡A cualquiera! ¡Ale! 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 Increíble. Le pegó muy abajo a la pelota. La tiró a las nubes. Vean ustedes. Por allá arriba. Es increíble que en un penal la pelota se vaya tan lejos del cuadro del arco rival. Del cuadro rival. Vean a dónde le pegó. Se había jugado hacia la derecha Islas. Se salva Argentina y todo a empezar de nuevo. Cero por cero. Seis minutos de la parte final. Se salvó a Argentina. La tiró a cualquier parte. Jimmy Izquierdo. El marcador del Barcelona de Guayaquil. Ahora se anima a Argentina. Está Maradona. Aquí Calderón. Solo contra Macías. Cayo Calderón. Estiró libre para Argentina. Vamos a ver si siente anímicamente el impacto del penal. El equipo ecuatoriano. Hay una amonestación ahí. ¿Para quién es? ¿Para Jimmy Izquierdo o no? Para Macías. Para Macías. Vamos a ver cómo se recupera Ecuador de esta posibilidad perdida. La cara, el rostro de algunos de los ecuatorianos están denunciando una gran frustración. El tiro libre en los pies de Diego Armando Maradona. Suben, como siempre, al segundo palo Ruggeri. También está Batista. Aquí viene el centro de Maradona. Cortito para Burruchaga. La devolución para Maradona. Alex Aguinaga que juega con su arquero Carlos Morales. Molesta Canigia. El golero de la selección de Ecuador. Sensini. En la mitad de la cancha Maradona. Aquí está Burruchaga. Otra vez Maradona. Apura Fajardo. El toque para Burruchaga. Ahora Calderón. La quiere atrás Batista. También Sensini. Está Burruchaga. Recibió Sensini. Acompaña a Ruggeri. Apura. Tenorio que baja. Aquí Ruggeri. Va Ruggeri. Maradona lo viene tomando. La falta de Rosero. Creo que lo fabricó Maradona la falta que fabricó el FAO. Pero de cualquier manera. Argentina vuelve otra vez a transitar esa franja del terreno. Donde es tan complicado. Y donde los caminos están tan cerrados. Trata de volver al equilibrio y inicia el Ecuador. Vamos a ver si lo consigue. Cortito para Burruchaga. Le pega a Burruchaga. El rebote. En Pajardo y el arquero. Morales. Un pelotazo impresionante. Sobre el hombre de Ecuador. Vean el remate de Burruchaga. Le dio la boca del estómago. Quedó caído el hombre de Ecuador. Y Maradona. Con un gran sentido del anticipo. Habilita a Canillas que se quedó mirando el partido. Se quedó impresionado con la jugada. Se chupó. Corre. Clausel. Atrás Brown. La quiere Batista. Sigue Brown. Sube Clausel. Batista. La quiere Rogelio. Y también Sensini. Aquí recibe Sensini. Apura Alex Aguinaga. El toque para Calderón. Va Calderón. Contra Fajardo. Sigue Fajardo. Ahora Batista. Burruchaga. Rápido para Maradona. Está Calderón por izquierda. Lo buscan a Canillas. El pique. Y Canillas llega primero. El arquero Morales. Ahí vuelve a repetir el procedimiento. Argentina. Con buen arranque por la izquierda. Pero un final casi obligado. Como repetido para Canillas. Las circunstancias indicaban que el de borde estaba por el sector izquierdo. En fin. Se optó por Canillas que estaba por la derecha. Y estaba tapado. Aquí está Sensini. Que entrega mal. Cortó bien Alex Aguinaga. Robó Burruchaga. Está también Calderón. Entregó mal el de Argentina ahora. Clausel. La baja para Maradona. Otra vez Clausel. Marca Kubi. De centro. Del fondo Macías. De cabeza. No puede Maradona. La robó Fajardo. El pique de Avilés. Cuidado. Otra vez contra Kutuzco. Aquí va Avilés. Marca también Brown. Que llega primero. Kutuzco empieza a tener problemas con Avilés. Pero bien Brown. Andrés bien Brown. Cumpliendo una gran tarea en Argentina. El pique de Canillas. Va contra Macías. Sigue Canillas. Lo tiene Aburruchaga. Solo Canillas. Atrás para Maradona. Las pide todas Diego. Aquí Calderón. Sigue Calderón. Va contra Jimmy Izquierdo. Y Capurro. Otra vez Calderón. Solo. Hasta aquí la corre Tenorio. Llega primero. Rubel. Falta Tenorio. A esta altura. Quizá también habría que considerar la posibilidad. De que este partido esté planteado para un jugador como Alfaro Moreno. O por lo menos. A una variante en la zona media del terreno. Donde el procedimiento se sigue repitiendo. Donde todo muere en el mismo lugar. El disparo de Clauze. En el rebote de Canillas. Gol. Gol. La pelota no pegó en el defensor. Dio en el palo. Y el palo no habilita. Ahí estaba en posición adelantada. Indiscutible. Aquí está la repetición. Aquí va el remate de Clauze. Ya está en la misma línea Canillas adelantado. Ya está marcando el juego de línea. El tiro libre para Ecuador. Seguimos 0 a 0. Seguimos 0 a 0 en la marca de los 11. De esta etapa complementaria. Alex Aguinaga. Le metió sal a Cicini. Parecía al revés. Batista. Burruchaga. Otra vez Batista. Un gol anulado. Pero similar como el que se produjo contra Chilo. Un rebote. De larga distancia. El remate. Y ahí estaba Canillas. Para aprovechar precisamente ese rebote con la definición. Aquí está Batista. Para Maradona. Otra vez Batista. Sigue Maradona. Allí va Maradona al toque. Para Burruchaga. La falta sobre Maradona. Aquí está Caricia. Otra vez en posición adelantada. Piden. ¿Y si está adelantado? Sí. Ahora sí. Claro, porque si se demora la entrega. Un instante más. Canillas, que es un jugador con una gran velocidad. Queda automáticamente adelantado. Con él la cosa tiene que ser muy coordinada. Cuando él pica, ahí tiene que ir la pelota. Si hay movimientos en el banco de Ecuador. Vamos a ver. Macías desde el fondo. Para Ecuador. El despeje largo. El pecho de Clausen. Atención a esta llegada de Hamilton Cubi. El desborde de Capurro. Marca Clausen. Ganó el de Argentina con falta. El tiro libre para Ecuador. Lo tiene Hamilton Cubi. El partido no está claro. El partido está equilibrado. Argentina encontró de pronto la dinámica en la zona media del terreno. Hubo desajustes defensivos en Ecuador. En la medida en que aparece Maradona con espacio para jugar la pelota. Él es el factor desequilibrante. La historia se repite. Piñones. También a Tenorio. El pecho de Maradona. Para Burruchaga. La salida y el contragolpe de Argentina. Ruggeri. Aquí va Ruggeri. Burruchaga. Apuraba Fajardo. Batista. En el medio está Calderón. Acompaña a Clausen. Va Clausen. Marca Cubi. Sigue Clausen. El centro. Para Sensini. Muy largo. Bien. Jimmy Izquierdo. Aquí está Alex Aguinaga. Va Aguinaga. Toda velocidad. Va contra Clausen. Sigue Aguinaga. El nervioso. Cuidado con Avile por el medio. El centro. Allí está Avilez. Y primero el arquero Islas. Rápido. La salida. Ahora para Maradona. Está ahí. Muy bueno. Sí. Se venchó detrás. Siguiente. Se había caído Capurro. El tiro libre para Ecuador. Buena opción del árbitro Ramírez. Sí. Marcó con equilibrio. Con una gran frialdad. Y aquí se prepara Hermen Benítez. El hombre del gol frente a Uruguay. El hombre del gol histórico contra Uruguay. Un delantero de punta. Un hombre de contragolpe. La pelota en el área para Ecuador. Cae. Un hombre ecuatoriano. Le pegó a Aguinaga. Rebote en Sensini. Ahora intenta Jimmy Izquierdo. García. La pone arriba. Jimmy Izquierdo no puede. Primero. Oh. Entre los dos se duran. Se chocaron entre ellos. La pelota de Argentina. Creo que Jimmy Izquierdo en el piso. El contragolpe de Argentina. Va Calderón. Acompaña a Burruchaga. Está Maradona que la pide. Burruchaga. Acompaña a Burruchaga. Si se llevaban a Maradona estaban offside. Por eso se demoró Calderón. La falta fuerte de Rosero sobre Maradona. Aquí la repetición. Chocaron los dos hombres de cuello. A ver quién es el hombre que dio sentido cuando ya jugamos el primer cuarto de hora de esta etapa complementaria. Seguimos empatados. Cero a cero. Le van a llevar la atención. A ver. Mita Benítez trabajando. También Jimmy Montanero. Aquí la jugada. Se chocaron entre ellos. Creo que es Macías. Ya se reincortó la dos. Lo van a sacar fuera del terreno. Y mañana continúa nuestra cobertura especial de la Copa América 1989. Colombia se enfrenta a Paraguay por el grupo A a las 11 de la noche, hora del este del país. Un gran partido. Dos protagonistas de esta Copa América, Colombia, Paraguay. Mañana frente a frente a través de la cadena Univisión en la Copa América 89. Se prepara Troglio ahora para entrar en Argentina. Una vez más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una pregunta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aguilar no va a hacer el clausen, ¿no? Igual que el otro día. A ver, está Macías todavía, al sentido, se preparan dos hombres. El número 6 de Argentina marcan. Boruchaga, ahora sí, lo hizo bien Milano. Sí, 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 era un cambio reclamado, lo dijimos en el primer tiempo, estaba sintiendo el rigor físico, no anduvo bien Boruchaga, ni en el partido anterior, ni en este. Ahí va Pedro Troglio, a tratar de suplantar en la zona media un marcado déficit de creación, de gestación futbolística. Vamos a ver cómo le va, y además también un agobio físico que tenía Boruchaga, que se hizo notar ostensiblemente en los 15 minutos que llevamos de esta segunda etapa. Boruchaga, sigue Macías en el piso, se reanuda, da el partido Maradona, Sensiri que no puede, Fajardo que rechaza para Avilés, el hombre de más peligro en el frente de ataque de Ecuador, va Avilés, llegó primero Cuchufo, ahora Calderón, el rebote en Fajardo, lateral para Argentina en las manos de José Luis Cuchufo. Para atrás, ahí está Brown, buen trabajo de Brown, impecable, sólido, sobrio, ahí está Troglio, apareció, vamos. Troglio, ahora Klausen, Apuracubi, se la regaló a Capurro, recupera Argentina, aquí está Maradona, Pedro la falla, Pedro falta Labrito, Ramírez correctamente, la falta sobre Capurro. Da la pena insistir, este equipo de Ecuador está bien escalonado en el marcaje, sobre todo en la zona donde nace el fútbol de Argentina. Duz Andrascovich es el técnico, es yugoslavo, y evidentemente ha hecho de este equipo una formación ordenada, sobria, seria, más allá de cualquier resultado, no es casualidad lo de Uruguay. Le invocaron, hoy no en el penal, sino en la historia también, hoy tenía características extraordinarias. Rebotó en Sensini la pelota, Alex Aguinaga, que no puede, es el lateral para Ecuador, sube Jimmy Izquierdo, el hombre que más logró el penal. Y por lo que estamos viendo en esta Copa América, hay un grupo para la eliminatoria del Mundial realmente extraordinario. Colombia, Paraguay y Ecuador, casi nada. Los tres equipos de mejor producción hasta ahora. Aquí está Maradona, va Troglio por izquierda, la pide Calderón libre por el medio, Canigia para Maradona. Sí, Calderón libre por el medio, aquí está Canigia al despeje de Olga Arquiniones. Acompañaba Klausen, que ahora la corre para el lateral. Ahora sí, aparece mucho más suelto Maradona, con más espacio, con pelota dominada. Es como si le hubiera llegado la cuota de oxígeno con Troglio. Y Maradona, con pelota dominada y más terreno, es fatalmente peligroso. Aquí está Klausen, va contra Hamilton Kubi, también está Capurro. Klausen, el rebote en Kubi, el lateral, es para Argentina. Klausen, Klausen la quiere atrás, Batista, el hombre de Independiente, va a jugar para atrás nomás con Batista. Y ahora Cuchufo, aquí está Cuchufo, apurado a Avilés, comprometido para Sensini. Sensini para Maradona, la quiere Ruggeri, llega primero. Aquí me tiene. El tenorio, que bajaba, aquí está Alex Aguinaga, Batista. En el fondo del arquero Islas, rápido con Brown. 20 minutos de la segunda etapa, seguimos 0 a 0. Klausen por derecha. Parece haber sentido Ecuador, el ritmo, el desgaste físico. Está un poco más parado ahora. No hay tanto fervor en la marca. Se abren espacios en el medio. No está tan encimado Ecuador, hay más facilidad para Argentina. Calderón para Troglio, primero. Quiñones desde el fondo. Ahora la baja Avilés. No puede Cuchufo. Engancha y escapa Avilés. Le tocaron desde atrás, le tocó Klausen, espalda, tiro libre para Ecuador. Eso es tarjeta amarilla, evidente, indiscutiblemente. Sí señor, vean ustedes. Es falta intencional de Klausen. Es para tarjeta amarilla. Bien el árbitro, aplicando bien el criterio. Cuchufo que no puede con Avilés. Lo pusieron para marcarlo. No pudo en toda la noche. El tiro libre. Aquí está Pajardo. Quiñones. Se anima. Y sube. La pide Tenorio. Aquí está Tenorio. La pide Cubi por aquí en el sector. Aquí está Cubi. Avilés en el área. Marca Cuchufo. Es Klausen, perdón. Sigue Kube. Ganó aplauso. Ahora Troglio. Calderón para Troglio. Rápida la salida de Argentina. El contragolpe. La falta. De Capurro. La velocidad, el vigor de un hombre que entró. Obliga la tarjeta amarilla. Porque hubo que trabarlo. Amarilla para Capurro. Para Capurro. ¿No estábamos en estado, Capurro? No. Sí. Amarilla para el hombre del Emilek. Se prepara Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Ahora sí. Creo que es un momento oportuno para Alfaro Moreno. Creo que es un hombre con velocidad. Creo que la fuerza, el vigor, el desborde de Alfaro Moreno le pueden dar a Argentina una variante ofensiva. Batista. Batista. 22 minutos de la segunda etapa. Aquí está Ruggeri. Calderón para Maradona. Encima Quiñones. Le pegaron falta a Maradona. De cualquier manera, aunque el partido sea desordenado, sea complicado, evidentemente es el momento más oportuno para Argentina. Que está más entero físicamente, que anímicamente está obligado a ganar y que, por lo tanto, Ecuador ha ido cayendo verticalmente en un conformismo con este empate al que está sosteniendo ya con los dientes. Pero no con la estructura futbolística que tuvo en los primeros 45 minutos. El Ecuador que se quedó con 10 hombres porque la tarjeta fue roja para Luis Capurro, el hombre del Emelec, el marcador lateral izquierdo, que ganó la roja. Parecía amarilla, él no estaba amonestado. Por eso preguntamos si era ya definitivamente la salida de Capurro. Ecuador entonces con 10 para aguantar estos últimos 20 minutos del partido. Calderón, Quiñones desde el fondo, Troglio. Se complica allí mi izquierdo, el despeje de Macías, el lateral para Argentina, que tiene un hombre más en la cancha. El momento oportuno, claro, para Argentina, que es precisamente cuando Pedro está jugando. Aquí está Sensini, la pide Troglio, sigue Sensini, cerquita lo tiene Canigia, muy bueno lo de Alex Aguinaga. Aguinaga que quita el toque para Tenorio, la pide Fajardo, el toque de Tazolargo cayó un hombre. De Ecuador, Brown en el fondo, para Argentina. Aquí está Calderón. Por arriba para Canigia, que ya está en posición adelante. Correcto, está en posición adelantada, evidente, porque se vuelve a demorar el pique. Me da la sensación que va a salir Calderón, ¿no? Por lo menos porque está cumpliendo una función totalmente ajena para lo que fue convocado. Le va a pegar Carlos Morales, bien lejos. Reiteramos, Ecuador está con 10 hombres, fue expulsado Luis Capurro. Lucha Aguinaga, ganó ahora Cuchufo. Hubo falta... Sí, hubo falta, clarísimo. De Avilés, la pelota en los pies de Calderón. Ahora Troglio, la quiere Maradona. Aquí recibe Maradona, sube Batista. Ahora, ahora Sensini. Se anima Ruggeri, la quiere Maradona. Se la dejaron a Diego, sube Ruggeri. Aquí está Calderón, está Ruggeri en el área. Ahora también sube Sensini, Maradona. Contra Fajardo. Estaba todo el camino cerrado. Está buscando variantes Bilardo, y es lógico. La de Troglio fue una, y ahora la de Alfaro Moreno. Y no, esto sale, ¿no? Calicia. Calicia. Y ya estaba fuera del partido desde hace rato. O sea, ha perdido velocidad y dinámica en la medida en que la pelota no le llega bien jugada. Todavía no autoriza Jesús Díaz Palacio de Colombia, el ingreso de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. El hombre gol, el campeón argentino independiente, 14 goles. A ver, el mismo cambio que frente a Chile. Le va a pegar Macías Alfaro Moreno por Canigia. Entonces, cuando ya jugamos 26 minutos de la segunda etapa, Macías. Lo buscan a Bayron Tenorio. Marcaba Ruggeri. Jesús Díaz Palacio, que marca para Argentina. Ruggeri. Y el arquero Islas. Clausen. Otra vez. El golero Islas. Aquí está Brown, la quiere Sensini. Sale Brown con Batista. Solo Batista. Aquí Troglio. Dejó en el camino a Hamilton Club. Iván Troglio. Llegó primero Fajardo. No puede. El lateral para Ecuador. Más allá del resultado que pueda tener este partido, esto es una confirmación de que evidentemente no fue muy casual el triunfo de Ecuador frente a Uruguay. El haber llegado a estas circunstancias. El haber perdido, desperdiciado un penal. El haber jugado equilibradamente durante muchos pasajes del partido. Hablan a las claras que este equipo de Ecuador no es un equipo fácil. Argentina con todas las figuras del mundial, con todos los campeones del mundo todavía, que está luchando con un 0 a 0 que no ha podido torcer. Fajardo, Sensini, ahora Maradona. Maradona entre tres, ganó Maradona. Sensini, llegó primero Fajardo. Ruggeri ahora para Argentina. Se prepara a Hermen Benítez. Va a entrar Benítez en Ecuador. Aquí está Alfaro Moreno en su primera intervención. Corrió más que la pelota y le erró cuando se desplazaba por la izquierda. Se prepara otra variante en Ecuador. Seguramente como hombre de contención, teniendo en cuenta que el equipo atrás está cayendo, inclusive en lo físico. Ahí hay una discusión entre Troglio y el número 4, Macías, ¿no? Correcto, el árbitro dio tiro de esquina porque Gini Izquierdo fue el último en tocar la pelota. Correcto, el árbitro peruano le va a pegar Calderón. Otra vez pierna cambiada, cuidado el primer palo. Así le pega Calderón. Espera Brown, Batista y Ruggeri. El centro, Ruggeri y el arquero Morales. Ante el cabezazo de Batista que la encontró en la área chica. La encontró el arquero, sin lugar a dudas. Un segundo cabezazo del hombre de Argentina. Le cayó como caída del cielo, como en las manos, como una gota de lluvia. Morales, vean. Primer cabezazo, el segundo Batista. Y ahí estaba Paradicto Morales. Se encontró con la pelota, que es uno de los mejores regalos de su carrera futbolística. Ruggeri quiso cabecear al arco. Le quedó para Batista, que estuvo cerca. Le abrió el marcador en este partido. Ahora Batista juega con Klausen. Encima Kubi. Ganó el de Argentina. Arranca Klausen. Va Maradona por el medio. Marcaba Fajardo. Aquí está Fajardo una vez más. En el fondo Ruggeri. Hay hombres que están muy cansados en Ecuador. Que no tienen poder de reacción. Por eso insistíamos. Aún cuando no está jugando bien Argentina, tiene el momento más oportuno ahora. Le pegó mal Alfaro Moreno, Fajardo. Aquí llega Áviles. No, pudo Cuchufo. En el fondo, bien Klausen. En el piso. Bien Klausen. Sigue Klausen. El tiro libre. Se va a ir Tenorio. Y va a entrar Benítez. Benítez por Tenorio, claro. Los dos hombres de la misma función. Ahí tienen ustedes otra vez la imagen de cuando se iba Klausen. Dos hombres para la misma función. Tratan de darle más oxígeno al contragolpe de Ecuador. El tiempo pasa. Las cosas no mejoran. Argentina está cero a cero con Ecuador. En un partido en el que volvió a tener la pelota y el terreno a su disposición. Y desnudó otra vez los inconvenientes tácticos como para llegar al arco de Morales. A un arco al que llegó esporádicamente y a veces por muy distintas razones que ahora no vale la pena comentar. No pudo concretar. Le va a pegar Maradona el cambio entonces en Ecuador. Hermen Benítez por Bayron Tenorio. Los últimos 15 minutos de este encuentro. Estamos cero a cero. El tiro libre para Argentina. En los pies de Diego Armando Maradona. Está Klausen esperando. Aquí recibe. Todos esperaban el centro como siempre. Klausen. Para Calderón que no llega. Llegó primero Kubi. Y lateral para Argentina. Buena tarea de Klausen. Claro. Buena tarea. Vigor. Fuerza. Un entusiasmo enorme. La pone en el área. El salto de Ruggeri contra Quiñones. Cuidado con Maradona. Es el despeje. Deja a Guinaga. Otra vez a Guinaga. Todo esto ya no vale. A ver la tarjeta. La va a mostrar a Cuchuco. Tarjeta amarilla. Es para Cuchuco. Lo que no entiendo es por qué hay tantos jugadores alrededor del árbitro. Ese es uno de los defectos que tiene este árbitro que de cualquier manera insistimos. Está dirigiendo con equilibrio y bien. Pero no da a César. Es un poco complicado para sacar la tarjeta amarilla. Y permite unos manoseos. Unos desórdenes alrededor suyo que no ayudan. Me parece que se complicó cuando le sacó la roja a Capurro. Claro. No da para tanto. Eso fue fundamental. El tiro libre de Macías. Aquí recibe Avilés. Encima Cuchufo. Aguinaga. Va contra Sensini. Ya no tiene piernas Avilés. Brown que cubre en el fondo. Aguinaga. El lateral para Ecuador. Aguinaga. 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 Clausen. Clausen. Calderón. A ver quién la pone en el piso. Fajardo. Uy. La pelota es de Fajardo. Sigue Fajardo. Va contra Clausen. No puede. Clausen atrás. Mirá Riquero Islas. Sólido. Insistimos. Clausen. Buena tarea. Firme. Sólido. Uno de los mejores jugadores de Argentina y del terreno. Ahora claro. El partido se ha desordenado. Le pegan a la pelota a los que le pegan mal. Y los que juegan bien no la encuentran. Por eso Argentina cada vez tiene más problemas. Ha puesto fuerza. Vigor. Ganas. Por sobre fútbol y cabeza fría. Y a esto como en todas las cosas de la vida ganan los inteligentes. Carlos Morales. Que pide la distancia. Le recordamos que mañana estamos con Colombia-Paraguay. A partir de las 11 de la noche hora del Este. En el sensacional partido por el grupo A. Calderón. Fajardo. Que asegura atrás con su arquero Carlos Morales. Y esto ya tiene olor a saña porque Ecuador juega con 10. Contra la Argentina, el campeón del mundo. El golero que le pega bien lejos. Molestaba a Maradona que no guardaba la distancia reglamentaria. Aguinaga no puede. El que se apura es Enzini. En la mitad de la cancha la quiere Batista. La pide Cuchufo. La pide Cuchufo. Aquí está Batista. Otra vez Cuchufo. Sube Klausen. Solo Klausen. Ahora Troglio. Falta. No puedo darle Troglio con su llegada a este equipo. La velocidad y la dinámica que el mediocampo argentino estaba reclamando. Aquí está Batista. Apuraba Cuchufo y Klausen ahora. El cambio para Ruggeri. Salta Alfaro Moreno. Ruggeri. Está Sensini. Calderón. Maradona no puede. Gana Quimionez por arriba. Calderón. Cuidado con Alfaro Moreno. Jimmy Izquierdo que saca. Y despeja el peligro. Anticipó bien Batista. Ahora Calderón. Alfaro Moreno contra Jimmy Izquierda. Baja Carmen Benítez. Este es el centro de Alfaro Moreno. Claro. Definitivamente. La pelota si va para arriba es para que llegue el gol por casualidad o por rebote. La pelota apretada abajo. Abriendo un poco la cancha. Sacando esa línea de fondo que es lo mejor que tiene Ecuador. Sin ninguna duda puede ser la solución. Claro. A esta altura ya es muy difícil ponerse a pensar. Sobre todo teniendo en cuenta que se está obrando con la desesperación. Se está corriendo contra el reloj. La obligación de ganar es de Argentina. Por una razón futbolísticamente histórica nada más. Nueve minutos por jugar. Despeja Morales. Bien lejos. Saltó Kutufo. Ahora Troglio. Solo Troglio contra Cubi. Recibe Maradona. Cortó Cubi. Atrás está Fajardo. La pide Quiñones. Más atrás todavía. Está Maradona. Engancha Maradona. La falta de Quiñones. El tiro libre para Argentina. Se iba Maradona aprovechando el descuido de la gente de Ecuador. Atención. Sube Ruggeri. Le va a pegar Klausen. También está Calderón. Kutufo está distraído. Ahora recibe a Pura. Aguinaga. Ruggeri atrás para Sensini. Marca Hermen Benítez. Aquí está Sensini en centro. En el medio. Está Macías. Sin problema Kutufo. Para Alfaro Moreno que estaba en posición. Adelantada. Sin fe ya Kutufo tampoco. No, no, no. Sin fe no solamente. Andrés. Con una gran distracción. Con una falta de concentración absoluta en lo que se está haciendo. El equipo ha perdido evidentemente el equilibrio otra vez. Como ocurrió frente a Chile. Donde comenzó mejor que hoy. Y con el correr de los minutos parece que no todo el mundo está compenetrado de lo que ha salido a hacer. Las variantes no le dan al equipo la fluidez que todo el mundo espera. Y Argentina, con todas las estrellas del Mundial, está pagando un precio muy caro al transcurso del tiempo. Ecuador ha marcado con tenacidad y ha apostado también al contragolto. Igual que Chile. Ha llegado poco, pero estuvo muy cerca por un penal. Aquí está Troglio. Marcaba Fajardo. Alfaro Moreno. Anticipó bien Jimmy Izquierdo. Pelea Aguinaga. Desde el piso es un siri. La pelota es de Ecuador. Jimmy Izquierdo. Sin apuro. 37 minutos. Otro por jugar Jimmy Izquierdo. Para adelante. Para Benítez. Va a contra el cuchufo. Va a darme en Benítez. Cuidado con Avilés. Casi, casi. Venía la pelota volando y apareció Ruggeri. Otro de los hombres firmes de esa defensa. Para tapar en un momento muy difícil. Porque la pelota iba hacia atrás. No podía alcanzar Islas. A ver qué dice el juez de línea. Está hablando con el árbitro. Casi, casi. Entraba Avilés de una manera increíble. Esto es nuevo. Está calabrado. Está calabrado el árbitro del partido. Esto no se ve a menudo. Está calabrado en el muslo de la pierna izquierda. Y pidió precisamente que venga uno de los asistentes del equipo ecuatoriano a atenderlo. En fin. Y Mendoza, el arquero suplente de Ecuador, que reglamentariamente entra a darle bolsitas con agua a los jugadores de Ecuador. Debería darle alguna bolsita. También aquí está el utilero Galismos de Argentina. Bueno. Esta es una imagen que la hemos visto, yo creo que en muy pocas ocasiones. Vean ahora. Hay una elongación. Parece que es un problema muscular el árbitro del partido. Y a lo mejor, a lo mejor cambian y va de juez de línea el árbitro. Y el primer juez de línea, que creo que es Rojas, iría como árbitro. Llegado el caso, vamos a ver. Falta muy poco. Pero el árbitro todavía, ven ustedes, camina con dificultad. Lo dijimos antes de empezar, ¿eh? Este árbitro no tuvo mucha suerte en la Copa Libertadores. Y hoy no dirigió mal. Tiene algunas cosas realmente contradictorias. Pero este es un hecho totalmente insólito. Aquí le pega Hamilton Kubi. Con pierna cambiada. Cuidado a esta llegada de Ecuador sobre el final. Faltan seis minutos. El blacón baja. Llegaba Quiñones sobre el segundo palo. El saque de meta para Argentina, que sufre sobre el final, como siempre. Aquí la repetición. Oh, vean por dónde fue este circuito, ¿eh? Ahí va Argentina a quemar los últimos cartuchos, a jugar las últimas posibilidades. Con más ganas que fútbol. Con más vigor que claridad. Ruggeri. Cinco minutos por jugar. Ecuador le está empatando a Argentina. Recibe Klausen. La quiere Batista. La va a poner en el área Klausen. Jugó primero con Maradona. Encima Quiñones. También Fajardo. Ahora Batista. Pura Benítez. Tronlio. Tiene que jugar atrás con Cuchufo. Ahora Klausen. Sigue Klausen. Está Maradona de primera. Está Alfaro Moreno por el medio. Hasta aquí la corre Avilés. Llega primero Klausen. Ganó limpiamente. Klausen. Muy parejo el rendimiento del hombre de Independiente. Fajardo no puede desde el piso. Ahora el despeje de Kubi. En el fondo Brown. Batista. En torno dramático. El final de este partido. Aguanta Ecuador. Argentina. Va en busca del gol de la victoria. Tiene un hombre más. Está Tronlio. Le va a pegar Tronlio. Cerca. Muy cerca. Bien perfilado. Con pierna derecha. Pudo haber estado aquí la apertura del marcador. Buena sesión de Maradona. Hay hombres en Ecuador que sienten el rigor, el trabajo, la intensidad del partido. Y han aflojado con la marca. Por eso hay espacios para jugar y mejores posibilidades para pegarle desde fuera. Tronlio para Maradona. Aquí está Maradona. Sube Sensini. Maradona levanta la cabeza. Marca Fajardo. Aquí está Alfaro Moreno. Atrás para Batista. La pide Klausen sobre la derecha. Maradona. Entre dos hombres de Ecuador. Alex Aguinaga, el que lo conmeteó la falta. Tiro libre. En línea recta para Argentina en la marca de los 42. Se defiende bien Ecuador, pero Argentina tiene a Maradona. Y si el mago saca un conejo de la galera, en cualquier momento cambia el resultado del partido. Aunque convengamos en que Maradona no jugó bien. Ni mucho menos. Y está la falta de Alex Aguinaga sobre Maradona. El tiro libre. Tiene ganas de pegarle Calderón. También está Maradona. Tres en la barrera. Fajardo. Benítez. Ahora se desprende un hombre de la barrera. Van a tapar la subida. Los hombres que cabecean en Argentina. Calderón le quiere pegar al arco. También está Maradona. Atención a este disparo de Maradona. ¡El palo que salva! Está Alfaro Moreno. No puede Alfaro Moreno. Y el arquero Morales. Se salvó Ecuador. Se salvó Ecuador. Dijimos, sí. Salía el conejo nomás de la galera. Ahí está el toque de Maradona. Impresionante. Le cayó mal al Faro Moreno. Si no, aquí estaba el gol de la victoria. Lo dicho. Maradona enciende la lámpara. Puede ser, futbolísticamente, Argentina padeciendo. Pero tiene a Maradona. Y eso anula cualquier tipo de comentario. Aquí está Calderón contra el time izquierdo. Ganó de Argentina el centro. Cuidado. Estaba Alfaro Moreno por de medio. Se complica Hamilton Cubi. Y ahora Alex Aguinaga que la serena defiende la pelota para Ecuador. Cortó Troglio. La pelota de Ecuador. Ecuador. Sigue el juego. Está Maradona. Parecía para el otro lado. Apura Quiñones. Ahora Clausen la pide atrás. Batista. Se pone de pie de Maradona. Batista. Para Clausen. No, no, no. Levantar la pelota es fatal a esta altura. Busca Maradona. Cortó de cabeza Hamilton Cubi. Ahora sí. Después está bien lejos. Está Ruggeri y Avilés. Antiojado, Avilés. Ruggeri atrás. La lucha es de los dos. Queda a criterio del árbitro. Por eso queda permanente. De cualquier manera convengamos que con pelota detenida Maradona casi le da a Argentina una victoria. ¿Qué digo? Un gol que buscó insistentemente pero no con claridad mental ni futbolística. Y ahí estaba el mago listo para disparar y para cambiar la historia una vez más del partido. Casi se le da. El tiro libre para Ecuador. Un minuto por jugar en este partido. Lo buscan a Benítez. Salta con el cuchufo. Hasta aquí la corre Sensini. La falta de Aguinaga. A ver si cobraron falta de Aguinaga. Fue con el cuerpo. Lateral, ¿eh? Cobró lateral nomás. Pero es para Ecuador. Jimmy Izquierdo que no tiene apuro. La pide Aguinaga. De muy buena labor. En el conjunto ecuatoriano. Jimmy Izquierdo sin apuro. Benítez. Está Avilés también en el medio. Cuidado con Avilés. ¡El disparo! Y ahora se salvó Argentina sobre el final. Estaba muy angulado para pegarle y estaba bien parado Isla. Obsérvelo usted. Ahí está. Pero de cualquier manera. dio una sensación que la pelota iba a entrar en el arco. Reitero. Le quedó muy angulada la pelota y muy afuera. El partido es dramático hasta el final. Aquí la ruleta está para cualquiera de los dos. Jugamos tiempo de descuento ya. Seguramente habrá más de tres minutos. Estuvo mucho tiempo Macías en el piso. También el árbitro estuvo sentido sobre el final. Dos o tres minutos por jugar en este partido. Estamos con tiempo cumplido. Tiempo de descuento. Seguimos cero a cero. Vibrante final. Batista para Clausen. Sube Sensini por izquierda. Calderón por derecha. Está Maradona con la marca de Olga Erquiñones. Hamilton Kubi que no la quiere cerca de su área. Hasta aquí llega Avilés. Primero Brown. Sigue corriendo Avilés. No se cansa el delantero de Ecuador. Kubi ahora la cuida. Sube Fajardo. Batista. El rebote. Increíble. Que casi se lo lleva encima a Aguinaga. Avilés. Lo busca Aguinaga. Calderón que tiene que cubrir. Atrás para el arroquero Islas. Un minuto de descuento ya. Islas le va a pegar bien lejos. Lo buscan a Calderón. El despeje de Rosero. Brown en el fondo para Argentina. Cuidado con el pique. Apura Avilés que es muy vivo. Ganó. Brown recuperó a Avilés. Aquí está Avilés que le pegó. Débil. El saque de meta para Argentina. Claro y es lógico. Ella no tiene piernas a Avilés para pegarle esa pelota desde tan lejos. De cualquier manera lo suyo más que ponderable. No solamente por la habilidad que mostró. Sino por la entrega, el entusiasmo y el enorme fervor que puso en cada una de las maniobras. Aquí va Calderón contra Cubi. Recibe Maradona. Marcaba Rosero. Lateral para Argentina. Dos minutos de descuento. Maradona se apura. Ahora se la va a dejar a Clausen. Se le acaba el tiempo a Argentina. Empata 0 a 0 con Ecuador. Clausen. Y tal vez la última oportunidad del conjunto de Vilarlo. Al área para Batista. Pajardo para atrás. Cuidado. El arquero Morales. En el momento más caliente del partido, el defensor ecuatoriano tuvo una muy poca feliz idea. La de cabecear hacia atrás. Había un grupo de jugadores ecuatorianos. Es verdad. Pero de cualquier manera eso es casi un suicidio futbolístico. Gran partido sobre el final en cuanto a emociones. Con defectos, con errores. Es verdad. Pero con un vaivén, un ir y venir, un partido para cualquiera que le ha dado un tono dramático. Este equipo de Ecuador no es un equipo fácil. Sabe lo que hace, sabe lo que sale a cumplir. Y lo hace, por cierto, con una gran tenacidad y un gran convencimiento. Los siluidos, corta, guinaga, los siluidos pidiendo la hora, 47 minutos y medio. Recordamos que estuvo Macías mucho tiempo sentido en el piso. Ruggeri. Aquí busca a Sensini. No pudo. El arrequero Morales. Sin apuro. El árbitro. Obró falta. Empujón de Sensini. El tiro libre para Ecuador. Que saca otro buen resultado en esta Copa América 1989. Aquí está el árbitro Ramírez. Ahora sí, conservando su cronómetro. Apura Alfaro Moreno. Morales no tiene apuro. Le va a pegar bien lejos. Batista corta en el círculo central. Fajardo para abajo. Clausen llega primero. Quiñones. Y Rosero bien lejos. La pone arriba. Salta Benítez. Cuidado con Avilés. Llegó primero Brown. Vibrante el final de este partido. Corre Calderón. No llega. La pelota es de Ecuador. Un jugador de Coyampe en este partido. Sin duda. Coyer Quiñones. Marcó. Anticipó. Salió jugando. Puso fervor. Puso un gran sentido común para la marca. El moreno. El alto. Esa réplica de Gullick en lo que hace el instrumentario. Ahí está. Ese fue el mejor jugador de la cancha. También está Alex Aguinaga. Se va a ganar la tarjeta Batista. Cuidado con Maradona. 49 minutos. La tarjeta roja. Para que no. Le falta fuego Batista. ¿A Maradona? No. Al Faro Moreno. Al Faro Moreno. A ver. Ah, no. Pegó dos veces seguidas. Ahí tienen. Había metido. Había metido la pierna fuerte. Se va al Faro Moreno el terreno de juego. Ahora quedan 10 contra 10. Jugamos ya a 49 minutos y medio. Es un árbitro muy conflictivo este Andrés. Sin ninguna duda. De cualquier manera. No tuvo una influencia decisiva en cuanto al resultado. El disparo totalmente desviado sobre el final. Saque de meta para Argentina. 50 minutos. 5 minutos de adicional. Y esto está por terminar. El saque de meta para Argentina. Rápido para Brown. Otra vez Islas. Que le pega bien lejos. Se le paró el reloj. Ahora sí a Ramírez. Fajardo. La pide Cubi cerquita. Cubi. Y ahora sí. El final de este partido. Ecuador y Argentina empataron sin goles. Hacemos una pausa. Y regresamos.